¿Cómo estáis viendo el proceso en estos meses y cómo estabais sintiendo Podemos y hacia donde también veíais que estaba yendo y que de dónde teníamos que ir? Porque yo sí que creo que desde diciembre, enero ha sido muy frenético, básicamente, porque una parte de lo que se estaba haciendo en Madrid, digamos que tuvimos que asumirlo. Quiero decir que antes, hace seis meses, podíamos estar una semana sin salir en los periódicos y no te preguntaba nadie porque no había a quién dirigirse y eso también era una cosa súper relajante. Y ahora, desde que ya asistía Podemos Asturias, todos los días se incrementó muchísimo la presión y eso también lo sentimos. Y luego también con un modelo organizativo que se lanza sin estar imprincado como es la gente que está en el Consejo de Ciudadanos con lo que eran los círculos. Y en teoría se va a dotar de unos mecanismos participativos pero que aún no están implementados cuando nosotros llegamos. Entonces, como que todo lo que era la participación, pues en un momento dado, yo creo que se resiente, no solo en Asturias, en todo el Estado, no hay vínculos. Y eso te pilla además en una campaña donde tienes como que tirar adelante con todo porque no llegas. Y a la par, yo creo que pasa en todo el Estado, aumenta aún más la presión mediática, yo creo que empieza a haber muchísima más presión. Yo creo que consiguen con Monedero, consiguen de verdad morder pierna, o sea que habían estado como lanzando dentelladas y sin morder. Y con Monedero yo creo que muerde la pierna, en Madrid reacciona muy mal con este tema y muy caóticamente. Y entonces eso, pues yo creo que es gasta Podemos y entonces como que consiguen generar o buscan generar la sensación de que todo este proceso que empieza con el 15M y antes, de gente en las calles por cambiar la democracia, por cambiar las condiciones de vida, pues que ya ha acabado, ¿no? Y que ya se está desinflando y que en realidad la gente pues ya nos hemos olvidado y ya salimos de la crisis, ¿no? Porque también yo creo que no es que estemos saliendo de la crisis, sino que de verdad a Rajoy le han dado aire para evitar que pase lo mismo que en Grecia, ¿no? Entonces este año vamos a ver de verdad que la economía mejora porque cosas que Rajoy no va a poder hacer el año que viene las está haciendo ahora porque le están dejando hacerlas, ¿no? Digamos, porque Merkel a España le está dejando, igual que está apretando en Grecia, a España le está dejando para evitar que gane algo así, ¿no? Entonces eso sucede y entran también pues la operación de recambio, o sea, ante las protestas de la gente había dos opciones que podían hacer, ¿no? Tres opciones. O cambiaban las cosas de verdad y escuchaban a la gente, eso no lo han hecho casi nada en alguna cosa así, pero en casi nada desde los últimos cinco años, o bloqueaban y decían pase lo que pase, vamos a hacer esto. Entonces eso, a la gente lo que estaba pasando es que nos estábamos cabreando o buscaban un recambio cosmético, ¿no? Y esto pues por ejemplo ya lo han hecho con la monarquía, ¿no? Lo que hicieron fue, como ya no aguantaba más de sí con casos de corrupción, etc., pues entonces ahí cambian, venga. Y ponen a alguien y entonces ya es fresco, es nuevo y ganan tiempo y ganan aire, ¿no? Y aquí algo así han intentado hacer, ¿no? Con Pedro Sánchez, con el PSOE, un recambio muy cosmético que en realidad no cambia la profundidad y con Albert Rivera, otro recambio cosmético de Ciudadanos, ¿no? Que es, en teoría, de que hacemos algo nuevo, muy pomposo y tal, para que siga todo igual como hasta ahora, ¿no? Claro, entonces esa mezcla de cosas con nosotros, cosas que hemos hecho mal y un momento en el que no sabes en realidad cómo coordinar los círculos con un modelo de organización con una presión muchísima y sin medios, pues yo creo que ha provocado, pues esto que también se está viendo y luego encuestas interesadas, ¿no? Pues como que Podemos se desinfla, ¿no? Y esto es peligrosísimo porque nosotros lo que al final tenemos es la ilusión de que podemos cambiar las cosas. Pero no podemos como organización, sino la gente organizada que de verdad llevamos años diciendo que esto no puede seguir así y estamos tirando la estaca o empujando la estaca para ver si cae y cambian las políticas, ¿no? Entonces, digamos que ese es el momento autólico, es por eso nosotros encargamos una encuesta con cocina casera porque pensábamos que lo que iban a hacer era aprovechar ese momento de debilidad para decir no, las encuestas dicen que Podemos no va a ganar las elecciones, ¿no? Y eso no es cierto cuando lo dicen, pero para las elecciones es cierto porque la gente se lo cree, ¿no? Si no hay ninguna encuesta, o sea, todos los partidos en Asturias tienen encuestas, todos han encargado encuestas. Si no ha salido ninguna encuesta en los medios de comunicación es porque no ganan ellos. Si el PSOE tuviera una encuesta donde dice que gana las elecciones de calle, esa encuesta estaría publicada ahí. Igual nos encontramos el viernes algo así, o el sábado. Quiero decir, y si no lo han hecho hasta ahora es porque no podían decirlo. Entonces, pues eso, una parte de estado anímico que está así. ¿Y qué hemos intentado hacer? ¿Cómo hemos podido? Pues primero, una parte de, y por eso estamos aquí y en otros sitios, pues un poco de respirar algo y buscar cómo narices podemos volver también a los orígenes, ¿no? O sea, esto del tema de hay alguien nuevo en política tú, parte la idea de también, pues con toda la humildad del mundo, pues hay que ir a los sitios y decir, pues oye, esto lo estamos haciendo como podemos, a veces lo haremos mejor y a veces lo haremos peor, pero tenemos ante nosotros una oportunidad tremenda, o sea, que yo no sé si la tendremos otra vez, de hincar el diente esa gentuza, ¿no? Y ellos lo saben. Y como nos convenzcan de que no es el momento de que, bueno, a ver si tal y cual, ganarán y tendrán cuatro años y probablemente dentro de cuatro años no tendremos a Javier Fernández, sino que tendremos a alguien joven y guapo de candidato o una joven y guapa de candidata, fresca y sin pasado político. Y que no haya estado 20 años aupado por Villa. Eso es lo que nos encontraremos, ¿no? Y seguiremos otros años del PSOE. Entonces ya eso, hablar entre nosotros y saber lo que creíamos que nos estábamos jugando, ¿no? Lanzar programa, ¿no? Porque también yo creo que hay una parte de que nosotros no hemos sido capaces hasta ahora de decir que nada y que sí vamos a hacer, ¿no? Y bueno, pues hemos campeado como hemos podido y también porque ha sido un proceso ambicioso de hacer el programa, porque claro, si el programa lo haces en una... Tú podrías haber hecho el programa de sanidad en una tarde, sin consultar a nadie o tú. Y la cosa no consistía de... O sea, incluso podías haber copiado el programa de algún partido de hace cuatro años, el programa del PSOE. Podías haberlo cogido, cambiado dos cosas y presentarlo. O sea, el PSOE que no lo ha cumplido, porque nunca cumple los programas, ¿no? Pero bueno, pero lo que queríamos era implicar a muchísima gente en el proceso, ¿no? Entonces llevamos tres meses, pues hablando con asociaciones, haciendo en el UCA, no sé, sería 20, 25 médicos, enfermeros, etcétera, currando en el... Cinco grupos de trabajo, currando en el programa, o sea, ellos son todas las áreas, ¿no? Y luego, acabando eso, compilando como podíamos, o sea, han recibido como 550 aportaciones, intentar, como estamos pudiendo, sacarlo a la calle para que la gente lo conozca y vote al menos los grandes rasgos del programa, ¿no? Para que no fuese un programa de nosotros, sino de la gente, ¿no? Y decimos, medidas de sentido común, ¿por qué de sentido común? Porque... porque... Joder, porque lo son, porque la gente lo lees y dices, hostia, pues esto es lo que yo pienso. O sea, y... Esto que llevamos de una ley de dignidad garantizada, ¿no? Joder, pues es que son... es que claro, que no recorden en sanidad de la educación, que no desaluciona a la gente de su casa, que haya guarderías para las madres, que las asas de la universidad no suban cada año, ¿no? O sea, cosas... pero de verdad, que de la gente que estamos siendo golpeada por la crisis, pues que lo ponemos, ¿no? O una auditoría de la democracia, de la deuda, que ya hemos venido hablando, un plan de rescate, pues, del medio rural, que... que con toda la cuota la está atando, eh... Un protocol... o sea, esto nos hemos inventado nombres más pomposos, pero la idea es esa, ¿no? Que tiene que haber una acción para tener trabajo digno, ¿no? Y que la administración pública no puede permitir que Coca-Cola, por ejemplo, le diese por todos los localizados y despedir a la gente, ¿no? Y marcharse... Y luego tener máquinas donde se vende Coca-Cola en el Principado de Asturias, que tiene que suspender cualquier relación con una empresa que está haciendo ERES o que está deslocalizando, ¿no? Y que tiene que presionar con toda la fuerza, ¿no? Y entonces, decíamos, estos son puntos de ruptura porque son cosas que... que no tienen ninguna intención de hacerla. O sea, no quieren ni... o sea... auditar los chiringuitos del Principado de Asturias y cuánto cobran los altos cargos de los chiringuitos, pues eso no lo van a hacer nunca porque es urgente. O sea, se estarían como auditando ellos mismos, ¿no? Entonces, eh... Digamos, como que ya... Ahora lo que queríamos era volcar las propuestas y decir, claro que tenemos propuestas que son las de las que pensamos la mayoría de la gente y claro que hay un proyecto, pues, para cambiar Asturias, entonces, lo que estamos haciendo ahora y... y bueno, aparte de recordar, pues bueno, sus múltiples chanchullos que lleva haciendo tiempo, ¿no? Y luego intentar recordar también la trascendencia del momento, ¿no? Y es lo último, ¿no? Que lo que estamos haciendo en Asturias... O sea, que este es el único o uno de los dos o tres lugares de España donde se puede haber una comunidad autónoma donde gobierne Podemos. Que eso... O sea, y que eso es objetivamente por las... O sea, objetivamente por todos los datos, ¿eh? De participación, de encuestas, etc. O sea, un ejemplo, ¿no? Yo estuve el otro día en el cajero del banco, ¿no? Y fui al banco y tal, y el tío me dice... Oye, muy mal, ya es que... Nada, os estáis desinflando, nada, ya no vais a ganar... Está todo muy jodido y... Y yo dices, claro, joder... Es que el PSOE lleva toda la vida, ¿cómo les vamos a ganar aquí? Y dice, no, no... Digo de España, aquí claro que vais a ganar. O sea, que esa sensación de verdad que está en la gente. O sea, que... Que es... Que mucha gente cree que de verdad que en Asturias se puede hacer un cambio, ¿no? Y que desde fuera también están mirando... Mirando eso, porque... Porque imagínate que solo se gana aquí. Y a la cola en Barcelona, por ejemplo. Pues bueno, pues es que tienes dos lugares donde de verdad puedes resistir... Y decir, claro que se puede hacer un gobierno diferente. ¿Cómo que no hay alternativa a los récordes? ¿Cómo que no hay alternativa a los exágenos? Sí, 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 lo estamos haciendo. Y eso permite decir que podemos hacer posible lo improbable. Lo que dicen que es que no hay alternativa, que lo podemos hacer, ¿no? Y entonces eso es súper importante, pero no solo para aquí y para nuestras vidas, sino por lo que venga después, ¿no? Y es un poco la trascendencia que queremos decir, ¿no? Que Asturias, a lo largo de la historia, sí que ha sido ejemplo en muchas ocasiones de avances en derechos sociales, de luchas por causas dignas, y que ahora estamos en esa clase de momento. Un 40 y un 50% de la gente no sabía a quién votar. Y que eso es muchísimo, porque normalmente es como un 20% las elecciones, ¿no? Y hay pocos... O sea, y la gente llega con el voto decidido. Pues aquí lo que pasa es que la gente no sabe... Pues hay muchísima gente despistada. O sea, hay gente que te dice, yo no sé si votar a Ciudadanos o a Podemos. Muchísima gente, ¿eh? Es increíble, es una textura política. Y no tiene nada que ver, pero... Los únicos dos partidos que ofrecen algo distinto. Entonces hay gente que quiere algo distinto y hay gente que quiere que todo siga igual. Y evidentemente, entonces, sí... Podemos es el único... Ciudadanos no ofrece nada distinto. Sí, pero... Pero es muy bien, sí. A poco tienen muy bien. Entonces, sí. Ciudadanos lo que tiene de nuevo no es la ideología, evidentemente. Sino que es... La porción. Exactamente, exactamente. En Asturias no es tanto así, ¿eh? Que en la industria estatal sí que Albert Rivera tiene una... La norma no es de marketing. La norma no es de marketing. Y bueno, al menos yo es joven. Lleva 7 o 8 años también o 9 años de encargo público. Pero que aquí... Pero en Asturias... Pero que aquí... O sea que aquí tiene muy poca implantación y el candidato es un tío que ha sido a alto cargo del PSOE y que recibió a jamones en su casa del caso Marea. Lo que va a marcar el resultado va a ser lo que hagamos de aquí a 24 de mayo. O sea, porque la mitad de la gente no sabe lo que va a hacer. ¿Y qué va a marcar? Que alguien venga aquí... Venga aquí y conozca a alguien de Podemos que le diga... Pues mira, vamos a hacer esto. O sea, que pongamos cara. Que se vean en las calles. Que seamos capaces de... Joder, decir que de verdad... Que la gente que está aquí no son caraduras que han saltado de un partido... De un cargo público a otro para seguir viviendo. Sino que es gente normal. O sea... El que nos caiga peor de todos los que está en Podemos es mucho más gente normal que cualquiera de la gente que lleva viviendo la política en todos los partidos o que han saltado un partido de nuevo para entrar ahí. A ver, se está haciendo una campaña tan salvaje de meter miedo con Podemos que mucha gente que no sabe muy bien tal es como... Si ganan estos va a ser el fin del mundo porque igual ellos no son muy malos pero nos van a machacar. Hay mucho miedo y la campaña es continua con el miedo. Entonces es como, bueno, estos otros que, bueno, pues igual no vienen con rabo y cuerno, ¿sabes? O igual no vienen a tal. Entonces yo ese es el principal peligro que veo. Que cantidad de gente es como, bueno, ciudadanos, que oye. Pero es que yo creo que ahí lo que hay que hacer es lo que dice Dani, ¿no? De aquí a la hora del 24 salir a la calle y hacer a la gente olvidar la televisión y que te mire a los ojos y que te escuche y que tú le transmitas. Sí, sí, claro, claro, claro. Pero que la gente olvide la televisión porque la televisión, vamos... Bueno, no, 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 no. Pampaña de siglo.